Buenas noches, para nosotros no es posible hacer un programa de noticias sin mujeres. No lo es, nunca lo ha sido. Y no lo es porque las mujeres son nuestras reporteras, guionistas, editoras, conductoras, productoras, diseñadoras, ingenieras. Maquillistas, las mujeres manejan nuestras redes sociales y manejan los ritmos y los tiempos de nuestro programa y de Imagen Televisión. Por eso les pedimos que hicieran presencia este lunes, atendieron y nos dejaron grabada una exigencia, una para difundirse este exitoso, extraordinario, inolvidable lunes 9 de marzo, una exigencia dirigida a todos los hombres. Este 9 de marzo lo único que pido es terminar con este hartazgo por la impunidad, por los feminicidios, por la violencia de género, por poder salir a la calle sin miedo. Justicia y ni una más. Respeto y seguridad. Más consideración para las mujeres, más oportunidades. Sentirme tranquila cuando camino por la calle. Este paro ayude para valorar, para respetar y para amar. Es que México despierte y le ponga un alto a la violencia. Quiero que regresemos todas vivas a casa. Ya no más feminicidios, ya no más violencia. Queremos sentirnos seguras. Es no tener miedo. Pido igualdad salarial. Quiero que sea un nuevo ciclo en el que todos juntos tengamos una nueva conciencia sobre lo que representa ser mujer en México. Es que no haya más feminicidios. Es respeto. Valoren lo que es tener a una mujer al lado. Ninguna sea olvidada, que ninguna sea violada. Me gustaría que no quedara en la anécdota. Que las familias, las empresas, la sociedad y el gobierno hicieran conciencia respecto a la importancia del papel de la mujer. Es que las mujeres no seamos indiferentes ante el duelo de nuestro propio género. Que dejemos de ser asesinadas. El diálogo, la unión y la denuncia no se quede nada más en una discusión del 9 de marzo. Es una ciudad más segura para las mujeres. Me encantaría poder salir a la calle sin la preocupación de que quizá sea la última vez que haya visto a mis hijos. Que no estemos atemorizadas ni con miedo de ya no regresar a casa. Respeto a mis ideales, respeto a mi forma de manifestarme. Que sea el silencio el que grite los miles de nombres de mujeres desaparecidas. Hombres, enséñenos, enseñen a sus hijos a respetarnos y respétenos ustedes. Que ya no hagas chistes machistas porque ya no son graciosos. Más de 40 mil feminicidios se han cometido en México, lamentablemente casi todos ellos impunes. Y justamente eso es lo que necesitamos, que se detenga de una vez por todas. Que las autoridades pongan los castigos que se merecen todas estas mentes enfermas que abusan. Que nos respeten, que nos cuiden. Es salir a la calle sin tener miedo de que algo me pase. Un día de ya basta, un día que marque la historia. Porque nos están asesinando, nos están desapareciendo. Todas las personas que están allá afuera escuchen el silencio de las mujeres que no estamos en la calle. Esa violencia que permitimos y toleramos que a la larga se convierte en estos feminicidios horribles. No se minimice el problema. El minimizarlo es dejar de verlo. Y al dejar de verlo lo desapareces y lo ignoras. Urge parar desde el micromachismo hasta el machismo más peligroso. Y para eso necesitamos estar unidos todos, hombres y mujeres, nos necesitamos unos a otros. Que se les tomen cuenta y que sepan que son valoradas todo el tiempo. Que no existan más abusos en nuestra contra y que no exista más violencia de género. Que no se repitan casos como los de Fátima y como los de otras mujeres. Este 9 de marzo lo único que pido es no me juzguen por ser mujer.